Soñé a un viejo marinero vendiendo chimeras Soñé que trazaba la ruta de una viajera Soñé leyenda de oros y perros lejanos Soñé que mi racito amable no se asometía Soñé con la tinta, la niña y la santa maría Soñé a un puñado de hombres subiendo a los mares Soñé que con lo acosado tierra prometía Siguiendo su vida en un día como se les decía Es de boca la ilusión, es de boca el ancho mar Una tierra gigantesca y más allá Tiene forma de mujer, tiene ceros de volcar Yo lo juro, pronto vamos a llegar Soñé que en el alba del indio abierta teras De tantos cantivos tan solo los pocos quedados Aún escucho bajo loco venciendo a la reina No les queda del mundo a sus manos cantando este tema Es de boca la ilusión, es de boca el ancho mar Otra tierra gigantesca y más allá Tiene forma de mujer, tiene ceros de volcar Yo lo juro, pronto vamos a llegar Tiene forma de mujer, tiene ceros de volcar Al norte del puerto Quito hay un río muy bonito Es el río de la sucia, que se encuentra crecidito Es el río de la sucia, que se encuentra crecidito En ese bonito río, yo conocí a tu ñaya Es una mujer hermosa, que le encanta la guaya Es una mujer hermosa, que le encanta la guaya En San Miguel de los Pampos, se encuentra una iguana verde En San Miguel de los Pampos, se encuentra una iguana verde Ella mueve la colita, y te dice ven a ver Por acá en Pedro Vicente, hay una guaya inteligente Por acá en Pedro Vicente, hay una guaya inteligente Ella le dice a la gente, que cuidemos el medio ambiente Ella le dice a la gente, que cuidemos el medio ambiente En el canto puerto Quito, hay una guaya en la pileta En el canto puerto Quito, hay una guaya en la pileta A todo el que le visita, le da un beso en la jeta A todo el que le visita, le da un beso en la jeta Ya con esta me despido, espero le haya gustado Y si no le ha gustado, es porque Guaña le ha faltado Y si no le ha gustado, es porque Guaña le ha faltado Y si no le ha gustado, es porque Guaña le ha faltado Me voy a contar algo que me sucedió Por culpa de la diabetes, casi pierdo una patita Y una espina se me metió, me bajó del dedo el dolor El pie se me inflamó, y casi me muero yo Me fui a integrar, allá en el hospital Lo primero que dijeron, no vamos a operar El doctor que me atendió, me dijo ya estás fumar Te la voy a cortar, y no voy a caminar Yo mucho me asusté, y salí a la carrera Y me entregó el altar, a mí está la enfermera Y me entregó el altar, a mí está la enfermera Y me entregó el altar, a mí está la enfermera Esto que te estoy contando, a ti te puede pasar Cuídate de la diabetes, o te van a mutilar Con esta enfermedad, ya no sé qué hacer Casi pierdo la patita, y también a la mujer Mi mujer a mí me dijo, ni siquiera bien te paras Tendrás que andar con muletas, para que pueda dar la cara Yo le dije a mi mujer, mi hijita tengamos fe No le pongas tanta azúcar, a ese tipo café No le pongas tanta azúcar, a ese tipo café No le pongas tanta azúcar, a ese tipo café Esto que te estoy contando, a ti te puede pasar Cuídate de la diabetes, o te van a mutilar Con esta enfermedad, ya no sé qué hacer Casi pierdo la patita, y también a la mujer Mi mujer a mí me dijo, ni siquiera bien te paras Tendrás que andar con muletas, para que pueda dar la cara Yo le dije a mi mujer, mi hijita tengamos fe No le pongas tanta azúcar, a ese tipo café No le pongas tanta azúcar, a ese tipo café No le pongas tanta azúcar, a ese tipo café No le pongas tantas azúcar, a ese tipo café No le pongas tanto, a ese tipo café No le pongas tantas azúcar, a ese tipo uncertainty Si facility no te puedo corporal No le pongas mucho elовор No le pongas tantas azúcar, a ese tipo Y también lo pongas tanto puedan